Mi compañero Manuel, que era el colectivo al mando general, para estar aquí, exponiéndolo un poco de mi conocimiento, a mi trayectoria, a los niños y estudiantes de varios colegios. Entonces, aquí estoy interactuando un poco de mi cultura y de mi tiempo libre, que lo incluyo para hacer esta actividad, como es nuestra cultura general, como es Amarimba, Jumbo, Jumbo, Guasal. ¿Qué tiempo tiene que estar incluyendo? Tengo aproximadamente, si les cuento mi historia, son unos casi 20 años, por lo que inicié casi 8 años, 8 años estuve, dejé a los 20 porque me fui al curso de la policía. Bueno, ahora tengo 17 años de servicio y gracias a Dios, hace 3 años tuvimos la iniciativa de iniciar con un grupo de Amarimba aquí en nuestra institución, como es la Policía Nacional del Ecuador. Y bueno, estamos dando de qué hablar en esta situación, en nuestra cultura, compartiendo con la ciudadanía, con todos. Ahora, gracias a Dios se nos dio.